Este nuevo cargador de viaje de UAG es una de las mejores opciones si sueles viajar y sueles llevarte todos tus dispositivos contigo porque tienes todo lo que necesitas para recargar tu Apple Watch, tu iPhone, tus Airpods y además todo en una fantástica bolsa de viaje. ¿Qué es el cargador de viaje de UAG? Y fijaos lo que hay dentro. Esta bolsa de transporte, que bien podría ser una bolsa de aseo para tu maleta, es la que incluye todo lo que necesitas para recargar todos tus dispositivos. Una bolsa de tela con este acabado tipo camuflaje, pero tampoco demasiado llamativa, con una buena cremallera. Y fijaos lo que hay en el interior. Cables, conectores y esta especie de cartera que es nuestro cargador de viaje de UAG con esa marca bastante discreta en la parte de fuera. Me recuerda mucho a cuando le poníamos a nuestros teléfonos esas fundas tipo cartera que durante tanto tiempo se llevaron de moda. Pues fijaos que por tamaño bien podría ser eso. El cierre es magnético, las dos partes se quedan unidas por el cierre magnético que tiene. Y fijaos, pues muy buena calidad. Todo en plástico, pero plástico de buena calidad. Y con todo lo que necesitamos para recargar tres dispositivos de forma simultánea. Tenemos el cargador para el Apple Watch. No es carga rápida. Tenemos el disco de carga compatible con el sistema MagSafe para nuestro iPhone. No es QI2. Es compatible con MagSafe. Así que ofrece 15 vatios como máximo. Y fijaos que se puede regular la inclinación en la que queremos poner nuestro dispositivo. Y cuando dejamos de usarlo, pues se pliega. Incluso podemos llevarlo en nuestra mochila, en nuestra riñonera, en nuestro bolsillo. Y los tres conectores para todo tipo de enchufes. Americano, australiano, británico y europeo. Este es el cargador. Está incluido. Incluye el cargador de 25 vatios suficiente para recargar tres dispositivos de forma simultánea. Y podemos colocar el adaptador para el enchufe correspondiente así de fácil. Podemos cambiarlo si nos vamos a otro país y utilizamos otro tipo de enchufe USB-C. Y nos incluye un cable USB-C. Pero no es un cable cualquiera. Es un cable de nylon trenzado. Un cable de muy buena calidad, de UAG, con dos conectores USB-C. Con el que podremos incluso recargar nuestro iPhone 15, nuestro iPhone 16. Y cuando hemos terminado de utilizarlo, pues todo vuelve a la bolsa. Lo cerramos y ya lo tenemos listo para meterlo en nuestra maleta y volver a casa. Fijaos qué bien queda desplegado en nuestra mesita de noche. Bien podría ser un cargador de sobremesa convencional. La parte para cargar nuestros iPods es incluso magnética para que los iPods queden perfectamente fijados. Y no nos llevemos la sorpresa de que no han cargado. Tenemos para poner nuestro Apple Watch, tanto en vertical como en horizontal. Y tenemos para colocar nuestro iPhone, siempre que sea compatible con el sistema MagSafe del iPhone 12 en adelante. ¿Qué queremos ponerlo de otra manera? ¿Queremos ponerlo totalmente horizontal? Pues simplemente lo echamos hacia atrás y colocamos nuestro iPhone en horizontal. Nos da igual, es totalmente regulable la posición, la inclinación. Y también podemos hacer lo mismo con nuestro Apple Watch. Si queremos colocarlo en horizontal porque la correa que llevamos nos lo permite, pues lo colocamos así. Y no hay el más mínimo problema. Además, como veis, ocupa muy poco espacio en la mesita de noche. Así que podemos colocarlo prácticamente en cualquier sitio. Recordad que los AirPods Pro 2 y los nuevos AirPods 4 también se pueden recargar en el disco de carga del Apple Watch. Así que es otra alternativa que también debéis conocer para que la tengáis en cuenta. Y gracias al sistema MagSafe, recordad que podéis utilizar el modo Stand Mile. Simplemente hay que darle la vuelta al iPhone, colocarlo en posición horizontal y se activa automáticamente este sistema Standby. Con el que podemos ver nuestro calendario, nuestras citas, podemos ver la hora, podemos ver las notificaciones que nos van llegando. Podemos ver el widget de la bolsa o el widget que nosotros configuremos. Es una forma fácil de tener un dispositivo en nuestro escritorio y utilizarlo como reloj de mesita de noche. Ya veis que un cargador de viaje bastante diferente a lo que estamos acostumbrados de los cargadores de viaje. Muy completo y, sobre todo, con una excelente calidad de acabados. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo. Y además, no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.